buenos días pucheritos aquí seguimos con más pokeballs de salmón con queso fresco con pepinillos con maíz preparamos todo tipo de pokeballs pueden ser también de pollo de pavo de atún estos llevan una base de pasta integral pero puede ser arroz basmati pueden ser berenjena o calabacín y luego ya veis cherries queso fresco queso feta olivas pepino lo que se nos ocurra marinado en soja y lima y con una salsa que hemos hecho hoy de miel y mostaza pero con salsa hecha con yogur griego también quedan buenísimos un poco de sésamo o chía o pipas cualquier fruto seco las nueces también le van muy rico así que nada preparando pokeballs que nos encantan son muy completos y os gustan mucho venga os los llevamos